Bienvenidos a Descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de qué es la inteligencia artificial. Vamos a intentar definir qué es la inteligencia artificial. Tenemos un problema, un problema bastante serio, porque es difícil definir lo que es la inteligencia artificial si antes no definimos lo que es la inteligencia. ¿Y cuál es el problema? Que no hay un consenso claro de qué es la inteligencia en sí. Pasa algo así como con qué es la vida, ¿no? La inteligencia yo creo que es algo que todos más o menos tenemos claro, tenemos un concepto de lo que es inteligencia, pero luego es muy difícil de hacer una definición formal de ella. Se puede leer mucho sobre este tema, incluso podemos entrar en temas filosóficos, éticos, y la verdad es que creo que no es el objetivo del curso. Entonces, simplemente deciros que, bueno, pues que podéis... La inteligencia es todo aquello que en un momento dado, todos aquellos comportamientos que conllevan algún tipo de razonamiento, de algún tipo de aprendizaje, etc. Entonces, por ahí van los tiros, o creo que por ahí van los tiros. Pero bueno, no hay una definición clara y concisa de lo que es inteligencia y de lo que no es inteligencia, ¿no? Entonces, inteligencia artificial realmente es una simulación, algún tipo de simulación, aunque ahora vamos a ver las definiciones un poco más formales, pero es algo así como algún tipo de simulación de inteligencia. Normalmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a programas de ordenadores que simulan cosas, o sea, es decir, que realizan tareas que normalmente requieren de inteligencia, ¿no? Tareas que normalmente suelen hacer los humanos o ciertos animales, pero que a día de hoy, bueno, pues no es simplemente decir, bueno, es un programa que en un momento dado le decimos una serie de pasos y los ejecuta y ya está, no. Sino que es capaz de inferir ciertos razonamientos, o es capaz de ir aprendiendo con el tiempo, según va tratando con los datos, con el entorno, y poco a poco, pues, adquiriendo esa inteligencia que todos entendemos, que todos presuponemos que debe de tener. Tengo aquí unos apuntes, bueno, en mis apuntes, definir la inteligencia artificial como el estudio de los agentes inteligentes que reciben percepciones del entorno y realizan acciones en base a ello. Esto es una definición un poquito formal, entonces voy a explicarla un poquito. He hablado de que es el estudio de los agentes inteligentes. Agentes inteligentes. ¿Qué es un agente inteligente? Bueno, pues para definir primero lo que es un agente inteligente, tenemos que saber lo que es un agente. Aquí entramos en lo que yo decía en el primer vídeo. Para poder en un momento dado entender ciertas cosas sobre inteligencia artificial, primero tenemos que tener buenos conocimientos sobre ciertos conceptos que se manejan mucho dentro de la inteligencia artificial. Y este es el primero de ellos. Un agente se define, o por lo menos yo, después de mirar los libros y demás, lo defino como es un ente, un ente que puede ser de tres tipos, pueden ser humanos, pueden ser robots, puede ser un programa, da igual. O sea, es un ente que percibe, es decir, percibe del entorno, tiene una serie de sensores para percibir cosas del entorno, datos, información del entorno, y que también tiene formas de actuar, de interactuar con él. Mediante una serie de, bueno, le dicen actuadores, pero en definitiva son ser brazos, piernas, voz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, los humanos, bueno, pues tenemos ojos para percibir, oídos para oír, etcétera, etcétera. Y luego tenemos brazos y tenemos piernas y demás. Los robots pueden tener pinzas, pueden tener ruedas, etcétera, etcétera. En definitiva, pues, eso es un agente, ¿no? Recordamos, la inteligencia artificial ha dicho agentes e inteligentes. Bueno, ¿qué es un agente inteligente? Bueno, pues un agente inteligente es un ente, es decir, es un agente que actúa de la mejor forma posible en el tiempo del que dispone, según la información que posee, para lograr un objetivo que aporte la mayor utilidad esperada. Toma, toma ya, o sea, es decir, acabo de soltar un párrafo, vamos a intentar de ir desplosando poco a poco ese párrafo, vamos a ver. Es un agente que actúa, ya lo hemos dicho antes, es decir, es un agente que interactúa con el entorno, eso está claro. Es un agente que actúa de la mejor forma posible. Es decir, razona, es decir, percibe, no solamente percibe el entorno, sino que razona, piensa, ¿vale?, y intenta, en base a lo que conoce y a su capacidad, actuar de la mejor forma posible. Esto es importante, ¿vale? Y dice, en el tiempo del que dispone, claro. Es decir, porque si en un momento dado buscamos la solución óptima, pues a lo mejor la solución óptima nos tiramos años y años y años calculando y pensando sobre ella. Pero eso no sirve. Es decir, vamos a tener un tiempo para actuar. Nosotros en un momento dado, por ejemplo, pues vamos por la carretera y vamos con el coche y en un momento dado vemos algo y tenemos que actuar. Tenemos un tiempo para poder actuar. Eso es importante, que tenemos un tiempo límite para actuar. Entonces, actuar de la mejor forma posible en el tiempo que disponemos. Según la información que se posee. Es decir, claro, el agente en un momento dado va a ir aprendiendo del entorno y según la información que posee va a tomar una decisión. Entonces, por eso es muy importante que el agente vaya obteniendo información del entorno lo mejor posible. Aquí entra en formar parte el aprendizaje, la memoria, ¿vale? Para obtener mucha información sobre cómo funciona el entorno, cómo funciona el mundo y de esa forma poder actuar de la mejor forma posible, claro. Para lograr un objetivo, exacto, es decir, todos en un momento dado cuando realizamos cualquier acto estamos buscando, o sea, tenemos un objetivo, por ejemplo, si nosotros decidimos ir de aquí a la otra punta de la ciudad, nuestro objetivo es llegar a la otra punta de la ciudad, mejor a una tienda o a donde sea. Entonces, ahora tenemos que pensar o razonar de cómo llegar hasta allí. Ahí entra a formar parte lo que es la inteligencia, ¿no? Dice que aporte la mayor utilidad esperada. ¿Qué tiene que...? Lo de la utilidad es otro de los conceptos que va a salir mucho en la inteligencia artificial y es importante, ¿vale? Es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros en un momento dado podemos decir, bueno, vamos a ir de aquí a la otra punta de la ciudad. Pero claro, hay muchas formas de ir, hay muchos caminos, ¿vale? Hay muchas... podemos ir andando, podemos ir en coche, podemos ir en taxi, podemos ir dando un rodeo más grande, podemos ir más directos, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de esas opciones nos aporta una utilidad. Por ejemplo, si nosotros en un momento dado queremos ir dando... O sea, es decir, lo que queremos es distraernos con el paisaje, pues a lo mejor queremos ir a otra punta de la ciudad, pero preferimos ir por un parque, que a lo mejor no sea directo, que no vaya muy... pero queremos ir deleitándonos, por así decirlo, con las plantas y con la gente y demás, ¿no? En cambio, si lo que tenemos es PRI, si queremos llegar lo antes posible, pues a lo mejor queremos coger la ruta más directa y ir en el medio de locomoción o en el medio que sea más rápido. Entonces, la utilidad es importante. La utilidad es que cada vez que realizamos una acción, cada vez que una gente realiza una acción, tiene que ver qué utilidad tiene para lograr ese objetivo, para lograr sus objetivos. Yo sé que todo esto es complicado. O sea, al principio, una vez que ya más o menos lo entiendes, se entiende y no tiene complejidad. Pero al principio es complicado. Entonces, voy a remarcarlo, voy a remarcarlo porque es muy importante empezar a entender estos conceptos. Muy importante. ¿Vale? Hemos dicho, un agente es un ente que percibe y actúa. ¿Vale? Un agente es un ente que percibe y actúa. Desde indefinitiva, es un ente que no es una piedra, como quien dice que está ahí y no, no, no. O sea, es un ente que interactúa con el entorno. ¿Vale? Un agente inteligente ya no solamente actúa ni interactúa con el entorno, sino que lo hace de forma inteligente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que actúa de la mejor forma posible, en el tiempo del que dispone, según la información que posee, para lograr un objetivo que aporte la mayor utilidad esperada. Es decir, vuelvo a repetir, es, va a actuar según lo que él sabe, y según el tiempo que tiene para tomar una decisión, va a ir a tomar la decisión la mejor posible. ¿Para qué? Para lograr el objetivo que tiene en mente en ese momento. Para lograr, o sea, ¿cuál es la tarea que tengo que hacer? Si yo en un momento dado, imaginaros que tengo que hacer una serie de cálculos, bueno, pues, tengo un tiempo para hacer esa serie de cálculos, y los voy a hacer, ¿sabes? En base a lo que yo sé, bueno, pues, lo mejor que pueda. Pues eso es actuar de forma inteligente. Ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, ¿vale? A lo que me refiero en concreto. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, hay que tener en cuenta ese concepto. O sea, el de actuar de la mejor forma posible, el de el objetivo, qué objetivo tenemos, y el de la utilidad, ¿vale? En inteligencia artificial, en el tema, o sea, si queremos resumir todo esto en una sola frase, suelen decir que los agentes inteligentes maximizan la utilidad esperada. Esto, en definitiva, es el... Toda la frase esa que he dicho sobre lo que son los agentes inteligentes se resume en un solo concepto, maximización de la utilidad esperada. O sea, lograr un objetivo de la mejor forma posible, con los recursos que tenemos, que nos aporte lo más posible, que nos sea lo más útil posible, ¿de acuerdo? Bueno, no sigo más, porque yo creo que si no me enrollo demasiado con este tema. Simplemente deciros que hasta ahora hemos hablado de agente inteligente. Nosotros, cuando muchas veces vemos, pues, por ejemplo, que, yo qué sé, pues, no llaman una persona a ser un robot, o un animal, eso, pues, actúa de forma inteligente. Estamos hablando siempre de uno. Pero eso no siempre es así. Es decir, en los últimos, en los estudios que ha habido en los últimos años se ha visto que hay seres relativamente simples, pero que en conjunto, en enjambre, ya veis por donde voy, pues, actúan de forma inteligente. O sea, se muestran actuaciones de forma inteligente. Me estoy refiriendo a ciertas colonias de insectos, a ciertas colonias de animales, que, como tal, o sea, es decir, de forma individual, cada uno de ellos no muestran una inteligencia demasiado espectacular, por así decirlo, pero que cuando actúan en conjunto, cuando colaboran unos con otros, emerge, por así decirlo, un comportamiento inteligente, ¿vale? Entonces, a esto se le llama sistemas multiagente. En inteligencia artificial se han desarrollado, pues, por ejemplo, sistemas en los que cada, o sea, se hacen agentes pequeñitos, por así decirlo, simples, pero que trabajando en conjunto unos con otros, programas que trabajando en conjunto, pues, desarrollan tareas muy complicadas, ¿vale? Entonces, a eso se le llama sistemas multiagente, cuando la inteligencia artificial, la tarea que se está realizando, no lo realiza un agente únicamente, sino que lo realizan muchos agentes, normalmente, incluso miles o cientos de miles de agentes, de forma coordinada, ¿vale? A lo largo de la historia, diferentes autores han definido la inteligencia artificial desde diferentes enfoques. Este cuadro, resumen, lo he sacado del libro de inteligencia artificial Un enfoque moderno. Ya os he dicho que me va a basar mucho en ese libro para hacer ciertas explicaciones. En esto creo que está bastante bien explicado. Si queréis entenderlo del todo bien, si queréis profundizar, os recomiendo que veáis el libro. Yo voy a intentar hacer aquí un resumen para que creo que se entienda por lo menos lo que necesitéis saber para poder profundizar en este tema. Vamos a ver, si nosotros en un momento preguntamos a alguien qué considera que es inteligencia, pues muchos, o sea, que un ente, por así decirlo, se comporte de forma inteligente, muchos nos dirán, bueno, pues, serían, pues, un ente que piensa como los humanos. ¿De acuerdo? Que sería este caso, pensar como los humanos. Otros nos dirían, bueno, no sería solamente pensar como los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos muchas veces actúan de forma no correcta, por así decirlo, de forma irracional y demás. Entonces, sería solamente pensar, pero de forma racional. Es decir, aquí en un momento dado los humanos a veces que actúan bien, a veces que no actúan bien, entonces, no, nosotros nos quedamos solamente con lo que sería el pensamiento racional. Bajo este enfoque aparece lo que sería la lógica. Ya incluso los griegos en la antigüedad, bueno, pues, Aristóteles y demás, desarrollaron toda una serie de principios lógicos en los cuales se podía basar lo que es el pensamiento racional. Pero había un problema, hay un problema. Y es que, claro, el pensamiento es algo que no se puede evaluar. Todavía no sabemos bien cómo funciona el cerebro humano. Más o menos, bueno, pues tenemos algunos conocimientos y demás, pero no tenemos una forma profunda de saber bien cómo funciona el cerebro. Entonces, como no sabemos bien cómo funciona el cerebro, es muy difícil compararlo luego con un ente, o sea, con otro ente. Porque tendríamos que hacer, o sea, tendríamos que adentrarnos dentro de la mente de ese ente, y compararlo con lo que hay dentro de un cerebro humano. No somos capaces de entrar en un cerebro humano, no podemos compararlo, o sea, es algo muy difícil de comparar, ¿no? El racionalismo tiene otra ventaja sobre el enfoque humano y es que tiene una base matemática. Tiene una base matemática, es decir, nosotros podemos evaluarlo con números, podemos hacer evaluaciones con números, podemos en un momento dado aplicar la lógica para ver si es correcto o no es correcto, ¿no? Entonces, este es muy difícil, o sea, en definitiva, cuando tú dices, pensar como un humano, bueno, pero ¿qué es pensar como un humano? Es muy difícil. En base a esto, Alan Turing estableció lo que se llama el test de Turing, que creo que todo el mundo lo conoce, o por lo menos ha oído hablar de él, en el cual, bueno, de manera básica, sin un poco informar, lo que nos dice es que si tú interactúas con un ente, ¿vale? Y que tú no ves, o sea, es decir, que tú no eres capaz de ver con qué estás interactuando, si tú no eres capaz de diferenciar, si un ser humano no es capaz de diferenciar, si con lo que está interactuando es otro ser humano, o un ente inteligente, o un ente artificial, entonces ese ente ha pasado el test de Turing, ¿vale? Incluso, bueno, ahí está el test de Turing normal, que es, bueno, a través de una pantalla de ordenador, te vas comunicando, y está el test de Turing total, que en un momento dado, pues estaríamos hablando ya de una pantalla, tú hablarías con tu voz, y le pasarías el sujeto a través de una trampilla, y le podrías hacer preguntas y demás. El test de Turing requiere de una, o sea, pasar el test de Turing es complicado, es muy difícil, sobre todo el test de Turing total, ¿no? Porque requiere razonamiento, aprendizaje, reconocimiento del habla o del lenguaje, incluso visión, robótica, entonces, pasarlo es difícil. Pero realmente, o sea, ¿cómo estableces si lo has pasado o no lo has pasado? Es una forma subjetiva, o sea, el sujeto que en un momento dado está haciendo el test, decir es si es inteligente o no es inteligente, pero es muy difícil. En cambio, si lo enfocamos de una forma racional, sí que podemos establecer pues una serie de pautas, de puntos, o sea, podemos hacer una base matemática, lógica, en el cual podemos comparar si un ente es inteligente o no. Podemos hacer una serie de preguntas, típicos problemas de lógica, por ejemplo, y ver si lo resuelve o no. O sea, entonces, es más fácil. Pero aún así, sigue siendo complicado, porque estaríamos hablando, o sea, de que tenemos que hacer una evaluación de forma interna y no se puede, porque ni podemos entrar en un ser humano ni a día de hoy. Será muy complicado evaluar desde una forma interna, cómo funciona, si no tenemos claro ni cómo funciona el ser humano, pues menos si en un momento hacemos un antiguo artificial, cómo comparar eso con el ser humano. Es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que sí que muchos autores dicen que lo que sí podemos comparar es el comportamiento. Es decir, no podemos en un momento saber si un ente es inteligente o no, porque no podemos ver su mente, pero sí que podemos en un momento mandarle órdenes, hacer cosas, objetivos, que hagan ciertos objetivos y ver cómo actúa y cómo se comporta, ¿no? Entonces, algunos autores dicen, bueno, pues una interna artificial es aquello que se comporta como un humano. Volvemos otra vez a lo de siempre. Comportarse como un humano, pues muchas veces no, o sea, los humanos no se comportan de forma racional, no se comportan bien, por así decirlo. Entonces, tampoco podemos solamente decir, no, es que cualquier ente que se comporte como un humano ya es una inteligencia artificial. Sí, es decir, es una inteligencia y mostraría un alto grado de inteligencia, pero claro, a nosotros no nos interesa solamente, cuando estamos haciendo un programa, cuando no nos interesa solamente decir, bueno, vamos a hacer un ente que se comporte como los humanos, ¿no? Sino lo que nos interesa, como decíamos antes, es un ente que actúe de la mejor forma posible, ¿no? Y ahí entraríamos en lo que sería el comportamiento racional, es decir, en cada situación, la inteligencia artificial sería aquello que se comporta, no solamente de forma como los humanos, sino de forma inteligente, sino además de forma racional. Y además, como hemos dicho antes, esto es muy difícil de comparar, porque no sabemos muy bien, sí sabemos cómo se comportan los humanos, pero incluso la psicología tiene, es complicado en un momento de definir si un comportamiento es correcto, no es correcto, es que es difícil. En cambio, sí que podemos establecer una serie de comportamientos racionales, en base a la lógica como hemos dicho, y comparar eso con nuestro ente, por así decirlo, con lo que sería el comportamiento idóneo, el comportamiento ideal. Además, hay que tener en cuenta que comportarse de forma inteligente conlleva pensar de forma inteligente, ¿no? Es decir, la lógica, como hemos dicho, está incluida dentro de los agentes racionales, porque para ser un agente racional tienes que actuar de forma lógica, ¿no? Entonces, en base a esto, en base al comportamiento como humanos, es decir, en fijarse en la naturaleza para poder desarrollar una inteligencia artificial, nacieron las redes neuronales, y de hecho, hoy en día se sigue buscando mucho, pero ya no se evalúan solamente comparándolo con los humanos, sino que se comparan, o sea, se utiliza una evaluación de forma racional, es decir, nosotros, cuando definimos una red neuronal, le pasamos una serie de datos y vemos sus respuestas, ¿vale? Y vemos si eso es lo correcto o no es lo correcto, ¿de acuerdo? No lo comparamos solamente con lo que hacen los humanos, sino también con lo que sería lo correcto, con lo que sería la mejor opción, lo ideal, ¿de acuerdo? Como digo, he hecho una introducción quizá a lo mejor demasiado rápida, no me voy a extender demasiado, si queréis saber un poco más, pues en el libro de la inteligencia artificial un poco moderno tenéis más información sobre esto y simplemente quedaros con que la mayoría de la gente, la mayoría de los expertos hoy en día, cuando hablan de inteligencia artificial habla de agentes racionales, ¿vale? Que se comportan de forma racional. No se basan solamente en decir que se comporten como los humanos, sino que se comporten lo mejor posible. La inteligencia artificial apareció a mediados del siglo XX y, bueno, pues se basó en los conocimientos de otras áreas, de otras disciplinas, de otras ciencias, de la cual fue tomando, pues, un poco de aquí y un poco de allí, ¿no? Está claro que la disciplina que... Bueno, esta es una lista de las disciplinas más importantes, no quiere decir que sean todas, seguro que hay más, pero, bueno, por lo menos de las más importantes. Está claro que, bueno, pues, la inteligencia artificial nació de forma muy cercana, muy ligada tanto a la informática como a la cibernética, ¿vale? La informática realmente, bueno, pues, todos sabemos que la inteligencia artificial tiene necesitado un soporte, un soporte físico, por así decirlo, los ordenadores, las computadoras, los algoritmos, etcétera, etcétera, y, bueno, pues, la inteligencia artificial junto con la informática pues nacieron casi a la par y una ha aportado la otra y la otra la una, ¿eh? Porque también, por ejemplo, bueno, algunos autores hicieron, pero, por ejemplo, la programación orientada a objetos, por ejemplo, nació antes dentro de la inteligencia artificial que dentro del mundo de la informática. Pero, bueno, sí que ambas dos, ambas dos áreas, aunque hoy en día se considera la inteligencia artificial como un subárea o una especialización en la informática, pero no es, son disciplinas que tampoco coinciden completamente, ¿no? La cibernética tiene que ver, con la robótica, entendida desde un punto de vista, pues, tradicional, ¿no? O sea, estos robots que había en las fábricas que en un momento daban brazos articulados, etcétera, que se dedicaban a hacer tareas repetitivas y demás. La cibernética, bueno, trata más sobre la teoría de control, trata más sobre cómo realizar esos movimientos con fuerzas, con aceleraciones, motores, rotores, pinzas, etcétera, etcétera, ¿no? Sensores, todo eso no tiene que ver con cibernética, por eso hablaba de que en robótica, bueno, aparte de lo que es en sí la inteligencia artificial y la parte de informática, de programación y demás que hay, sí que hay también una parte que es importante que es la teoría de control, ¿no? Lingüística, lo mismo, nos pasaba, nos pasaba que hablábamos, bueno, que si una inteligencia tiene que tratar con los seres humanos, tiene que tratar con el entorno, ¿no? Hoy en día, pues los seres humanos, el lenguaje es una parte muy importante, va a poderse comunicar, la interfaz de comunicación ideal es que nosotros pudiéramos hablar con los entidades artificiales de forma natural, con nuestro lenguaje de forma natural y nos entendieran y realizasen las tareas que tienen que realizar. Por eso la lingüística, bueno, pues ha aportado también ciertos conceptos, o sea, en la inteligencia artificial la necesidad de ciertos conceptos sobre la lingüística y está también muy ligada, sobre todo por el tratamiento de textos, el tratamiento del lenguaje natural, reconocimiento del habla, etcétera, etcétera. Por supuesto, bueno, me he dejado las matemáticas, las matemáticas yo creo que es la base de todas las ciencias, por eso no había entrado demasiado en ellas, ha aportado también muchísimo, ¿no? Desde la propia lógica a, bueno, pues toda una serie de herramientas con las que la inteligencia artificial tiene que trabajar porque realmente cada vez que tenemos que desarrollar un algoritmo, cada vez que tenemos que analizarlo, cada vez que tenemos que hacer pruebas, cada vez que, o sea, es decir, todo India, todo, las ciencias, todo es matemática, por eso tampoco he hablado demasiado de ella. Economía, bueno, la economía es curioso porque dentro de la economía se desarrollan una serie de teorías, teoría de decisión, teoría de juegos, etcétera, que tienen mucho que ver, o sea, es decir, que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial porque a la hora de todo estábamos hablando, siempre hemos hablado, por ejemplo, de utilidad, la teoría de la utilidad, de los objetivos, de tomar decisiones, etcétera, etcétera, todo eso ya la economía lo había estudiado antes y la inteligencia artificial, pues, se basó mucho en eso y de hecho, por ejemplo, es curioso que hoy en día, pues, se habla mucho, por ejemplo, de los juegos, de los videojuegos, etcétera, los videojuegos realmente tienen una alta carga de inteligencia artificial, de hecho, hasta hace poco era el área donde más se desarrollaba la inteligencia artificial, en las, esos, por así decirlo, los personajes no jugadores, los que no controlaban al jugador, los controlaban la máquina, demostraban ciertos niveles de inteligencia, ¿no? Cuando tú jugabas, por ejemplo, al ajedrez contra una máquina, pues, esa máquina no solamente tenía que jugar al ajedrez, sino además, analizar, razonar, planificar, etcétera, y eso, bueno, hace ya muchos años y la teoría de los juegos es importante, es decir, dentro del mundo de la inteligencia artificial y de hecho, bueno, fue desarrollada en el mundo de la economía antes que la inteligencia artificial. Por supuesto, bueno, neurociencia y biología, por supuestísimo, pues, porque la inteligencia artificial, bueno, todas las ciencias, todas las áreas de conocimiento intentan siempre, bueno, pasarse en la naturaleza, en el conocimiento que tenemos del cerebro o de la genética, por ejemplo, también se usa dentro de la inteligencia artificial, pues, para realizar, o sea, es decir, para inspirarse en ella, para realizar ciertos, ciertos tareas o ciertos algoritmos, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que no he entrado y no voy a entrar es la parte filosófica y psicológica, ¿no? Estamos hablando de que queramos o no hablábamos antes de pensar como humanos, de comportarnos como humanos, todo esto ha sido, por ejemplo, incluso la razón y el raciocinio, racionalidad, todo eso lo ha estudiado durante un siglo, por lo mismo decir, tanto la filosofía como la psicología. Realmente, como he dicho, este curso no quiero entrar en ese área porque, bueno, se puede hablar sobre ello y es importante, es muy importante, es una parte muy importante, pero lo dejaremos para más adelante o lo dejaremos para un momento a lo mejor por hacer ciertos comentarios en los foros o para discutir sobre ello. Pero ahí entramos en un terreno que ya entramos en la parte filosófica y no tiene nada que ver con el desarrollo de aplicaciones. Sí que hay una parte ética, como siempre, es decir, bueno, cuando tú desarrollas cualquier tipo de tecnología, una cosa es el conocimiento, la ciencia y el conocimiento y otra cosa son las aplicaciones que se hacen de ella, ¿no? O sea, el mismo dispositivo que en un momento dado puede guiar a un robot para que llegara hasta la habitación de un enfermo para llevarle las pastillas, pues puede ser también la misma tecnología que se usa para que un misero balístico alcance un objetivo, ¿no? Entonces, o sea, vamos a ver, esa es una parte ética que aquí tenéis muy en cuenta, pero que no voy a entrar. Sobre todo por un tema que suele ser bastante recurrente cada vez que hablamos de inteligencia artificial y que a mí me molesta un poco y es que en cuanto hablamos de inteligencia artificial casi todo el mundo pues recuerda que si Terminator y recuerda este tipo de películas en el cual, bueno, pues las máquinas siempre se revelan contra los seres humanos y no, Matrix, ¿no? Son películas, a mí me gustan ese tipo de películas y las veo y me divierto y demás, pero creo que, no sé, creo que tampoco hay que dar por supuesto siempre que en cuanto creemos una inteligencia artificial pues enseguida pues se revela contra nosotros y nos va o si no matar, si subyugar o no voy a entrar en esa parte, creo que no forma parte de lo que es el curso actual. La inteligencia artificial tiene a día de hoy dos grandes enfoques. El enfoque bioinspirado, ¿vale? Que se basa en la naturaleza, lo que decíamos antes, se basa en la neurociencia, se basa en la biología, etcétera, ¿por qué? Porque lo que intenta hacer es, vamos a ver, si en la naturaleza ya existe la inteligencia pues tendremos que estudiar, tendremos que estudiar la mente, tendremos que estudiar ese tipo de cosas para saber, bueno, cómo funciona y de esa forma luego aplicarla dentro de de la de la inteligencia artificial para poder desarrollar entes inteligentes, ¿no? agentes racionales. ¿Qué ocurre? Que dentro de, bueno, por poner ejemplos, dentro de los sistemas bioinspirados pues están las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Uno se basa en el estudio de la mente, de las neuronas y demás, sabemos a día de hoy que las neuronas son las responsables de la inteligencia, es la teoría más más predominante, bueno, pues entonces hemos estudiado, hemos hecho pruebas y parece que sí, que efectivamente la interacción entre neuronas y demás, las redes de neuronas, son las responsables por lo menos de generar la inteligencia y entonces, bueno, pues se estudia mucho, hay mucha gente muy vinculada a la neurociencia, a la neurología, etcétera, etcétera, que, pues estudian, estudian la mente para ver cómo funciona y luego, pues intenta aplicarlo en el ámbito de la informática. Los algoritmos genéticos es una tendencia que hay desde hace relativamente poco, se basan precisamente en los genes y normalmente se utiliza para cuando tenemos diversos sistemas, imaginaos que en un momento dado a partir de, tenemos un ente y ese ente se puede parametrizar, ¿no? Imaginaos que en un momento dado pues le puede, este parámetro lo puedo subir un poco, bajar, le puedo dar un valor, diversos valores, etcétera, y lo que hace es que, lo que hace es, lo divide, es decir, lo copia, ese ente se copia en diferentes clones, por así decirlo, en el que a cada uno de ellos se le asigna un parámetro, se le asigna un valor diferente. Ahora, se ponen cada uno a trabajar en el mismo problema, con el mismo entorno y, al final, cada uno, pues uno lo hará mejor, otro lo hará peor, etcétera. Entonces, se basa en el hecho de que al final se escogen los que mejor han realizado la tarea y a partir de esos se combinan de alguna forma para generar hijos, ¿vale? Que, a su vez, pues bueno, también se ponen en prueba y se ve cuáles son los que mejor lo hacen y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya lo iremos viendo más adelante, pero también se basa, pues en la teoría de los genes, ¿no? Entonces, ahí hay algunos, bueno, hay ciertos algoritmos que se basan en eso, se basan en, en general, diversos duplicados o diversas versiones similares, no iguales, similares, en las que se varían sus parámetros, varían su, varían su, un poquito unos de otros y, bueno, pues se ponen todos en competición en el mismo entorno para ver qué lo hace mejor, etcétera, ¿no? Y luego están los enfoques matemáticos, los enfoques, los enfoques matemáticos que, entre comillas, son los mayoritarios, casi todo, se basan las matemáticas, pues son todos, una serie de algoritmos que tienen como base los grafos y búsquedas en grafos, si habéis dado informática sabéis que muchos de los problemas, muchísimos problemas se pueden modelizar como si fuese un grafo en el cual estamos en un estado y puedes hacer diversas acciones, entonces, según la acción que realizas, pues llegas al nuevo estado, entonces eso se puede ir modelizando con una especie de árbol, que va creciendo muchísimo, de hecho, y lo que vas haciendo por así decirlo son simulaciones, a ver si yo hago esto y si yo hago esto y demás, y luego al final ve los resultados, una vez que ya has evaluado cuál es la mejor secuencia de acciones a realizar, bueno, pues la llevas a cabo. Tiene que ver con la planificación y bueno, de hecho, será muy posiblemente por donde se suele empezar y donde empecemos, casi todos los libros de inteligencia artificial, incluido el famoso de un enfoque moderno que hablaba antes, pues empieza por ahí y bueno, pues lo más seguro es que empecemos también por ahí. Luego, hay una serie de enfoques matemáticos basados, se llama simbólicos, ¿vale? Los simbólicos son enfoques que no tratan con números, sino que tratan con símbolos, ¿a qué me refiero? Bueno, nosotros cuando modelizamos algo, cuando en un momento dado el mundo real, tenemos el mundo real, entonces hacemos un modelo, en definitiva, lo que hacemos es hacer una abstracción, hacer una simplificación del mundo real para manejarlo, ¿no? Dentro de un programa de ordenador, ¿no? En definitiva, la mayoría de los programas de ordenador son modelos del mundo real simplificados, solamente lo que necesitamos para llevar a cabo una tarea. Entonces, cuando hacemos esos modelos, tenemos dos formas de modelizar. O podemos, es decir, todo reducirlo a números, o podemos tratar también con símbolos, ¿vale? Cuando, cuando tratamos solo con números, se les suele llamar enfoques matemáticos puros, o enfoques, no sé, con conexionistas, también, por ejemplo, en las redes neurorales, nada más que tratan con números, entonces, bueno, pues se reduce todo a números, entonces, bueno, aquí también se les suele, a las redes neurorales, suele ser enfoques conexionistas, y también los enfoques simbólicos, cuando hablamos de símbolos, suelen ser, suelen estar basados en la lógica, la lógica realmente, si alguna vez habéis visto algo de lógica, pues estamos hablando siempre de símbolos, de proposiciones, o predicados, etcétera, etcétera. En definitiva, texto, o sea, texto se puede simbolizar como texto, o sea, como una serie de nombres, de entes que se relacionan unos con otros, ¿no? Es más fácil luego de verlo con ejemplos que aquí, pero bueno, como esto solamente es una introducción, no quiero entrar demasiado en ello. Esa vez que significa sistemas basados en el conocimiento, porque realmente son sistemas que lo que intentan es modelizar el mundo, representar el conocimiento del mundo, pero de uno, o sea, con símbolos y no solo con números, ¿vale? Casi todos los algoritmos en inteligencia artificial vamos a decir siempre si tratan datos de tipo numérico, simbólico o de ámbito, ¿no? Y por último, la teoría de la probabilidad. Dentro de las matemáticas la probabilidad es un área bastante interesante e importante y dentro de la inteligencia artificial hemos, a pesar de que se han probado diversas formas y a lo largo del tiempo se han ido probando diversas maneras de tratar la incertidumbre del mundo, porque no siempre la lógica muchas veces es que es lo que nos pasa, que las cosas, bueno, pues o son blancas o son negras o es verdad o es falso, pero esos matices son muy complicados de manejar, aunque sí que existen lógicas que manejan lógicas multivaluadas, lógicas difusas, etcétera, pero a día de hoy por lo menos el conocimiento que tenemos es que la mejor forma de tratar la incertidumbre cuando, de tratar las cosas que no son, o sea, que tienen matices, que tienen, que son difusas y demás, pues es la probabilidad. La probabilidad se usa muchísimo a día de hoy en inteligencia artificial hasta tal punto de que hay que controlar muy bien la probabilidad para poder hacer ciertos algoritmos. Entonces, cada vez más, cada vez más, incluso se está desarrollando nuevos algoritmos que en definitiva pues son una mezcla de todo, ¿no? o sea, es decir, en un momento dado tenemos un enfoque conexionista tipo redes rurales pero en el cual también tenemos símbolos, en el cual además también metemos incertidumbre a través de la probabilidad, o sea, todo eso al final nos lleva a estos enfoques que llamamos mixtos, ¿vale? Las redes vallesenas es un ejemplo de ellos, una red vallesenas en definitiva es un grafo, por un lado, que tiene, o sea, lo que maneja probabilidades, la manera en la que se difunde la información dentro de ese grafo se recuerda mucho a las redes neuronales, de hecho, hay muchas similitudes entre las redes neuronales, claro, al final hoy en día nos hemos dado cuenta de que los enfoques puros, puramente de grafo, puro simbólico, de lógica, por ejemplo, o puro de red, no son, no son válidos, no, tienen limitaciones, tienen problemas, entonces cada vez más se utilizan los enfoques mixtos, es decir, hablábamos antes, por ejemplo, dos robots, los robots para en un momento dado, tú desarrollar un robot tienes que meterle muchas, muchas diferentes capacidades, o sea, desde tomar decisiones, planificar, razonar de forma deductiva, inductiva, tienen que en un momento dado hacer, o sea, incluso reacciones reflejas, ¿sabes? Tienes en un momento dado que tiene que aprender diferentes tipos de aprendizaje, perdón, entonces todo eso, para poder lograrlo, se tiene que lograr a base de entornos, o sea, de entornos mixtos, es decir, enfoques mixtos, a lo mejor para hacer ciertas planificaciones se utiliza un grafo, a lo mejor para hacer cierto razonamiento pues se utiliza la lógica, o sea, es así, no vale solamente un enfoque, tenemos que al final usar un poco todos ellos, ¿no? Antes hablábamos de las diferentes formas que teníamos de enfocar los problemas de la inteligencia artificial, o sea, cómo atacarlos, en qué nos inspiramos, en qué herramientas usamos, por así decirlo, para adentrarnos dentro del mundo de la inteligencia artificial. Esto es un poquito diferente, estas son las diferentes áreas en las que se divide la inteligencia artificial, o sea, cuáles son las diferentes materias en las cuales nosotros vamos a tener que tratar, vamos a tener que dar una solución, ¿no? Dentro de la inteligencia artificial existe, es lo de siempre, lo que he hecho siempre, esta es la división que he hecho yo, esta es, en un momento dado, las diferentes, creo que áreas que existen, puede ser que existan más, puede estar equivocado, a lo mejor he mezclado varias, en fin, pero por lo menos yo, después de haber analizado durante varios años la inteligencia artificial, creo que estas son las áreas en las que se divide la inteligencia artificial, ¿no? Claro, tenemos que dar, o sea, tenemos que dar una solución a cada uno de estos problemas, por así decirlo, para que en un momento dado un ente muestre inteligencia, ¿no? La primera, la más sencilla, entre comillas, más sencilla, es la parte de búsquedas, ¿no? La búsqueda se refiere normalmente a una serie de problemas de planificación, o que luego la planificación la he puesto un poco más adelante, porque es un problema más global, no solamente es, pero normalmente las búsquedas se usan, se usan, se van a usar en planificación, por ejemplo, el problema más típico es el problema de cuando tú estás en un sitio y tienes que ir a otro sitio y entonces en un momento dado, bueno, pues, imaginaos que tienes un mapa de la zona o del área y te dices, bueno, pues para ir desde aquí hasta la otra ciudad, pues tengo que primero pasar por esta calle, luego por esta otra, luego por esta otra, eso realmente es planificación. Entonces, las búsquedas lo que utilizan son, para hacer planificación, son grafos, grafos los que he dicho antes, ¿no? Grafos en los que en un momento dado, o grafos de decisión, o en definitiva, grafos. Grafos en los que normalmente vamos a tratar con estados, dónde estás en cada momento, qué acciones puedes realizar y si hago esa acción, entonces en un momento dado, pues resultaría esto, entonces puedes hacer una serie de simulaciones, todavía sin realizar ninguna acción, puedes hacer una serie de simulaciones que en un momento dado, pues te permiten llegar, o sea, evaluar una serie de resultados y en base a esos resultados, pues los comparas unos con otros para ver cuál es el más óptimo, el mejor, etcétera, ¿no? Muchas veces, pues no se tiene toda la información, muchas veces hay cierta incertidumbre, ocurren cosas que no estaban planificadas, etcétera, entonces, pero bueno, lo más básico, para hacer la planificación más básica y que tiene, o sea, un peso propio, ya lo decía antes que es por donde se suele empezar en el estudio de la interpretación artificial, hay una serie de búsquedas o se suele estudiar en base de la teoría de la Fox, cómo realizar búsquedas, es una herramienta que se va a utilizar en el resto, es una herramienta, o sea, en casi todos los algoritmos en algún momento dado necesitamos recurrir a una búsqueda, hacer búsquedas, ¿vale? O sea, vamos a tener una estructura de información, ya sea un grafo, ya sea lo que sea, y vamos a tener que hacer búsquedas, entonces, es por donde se suele empezar. La siguiente, lo siguiente es representación del conocimiento, está claro, en un momento dado nosotros estamos modelizando el entorno, o sea, estábamos hablando, un ente tiene que reconocer su entorno para poder actuar sobre él, claro, lo primero es reconocerlo, y reconocerlo en un momento dado son, tengo una serie de sensores que me va llegando información, claro, me llega información, pero esa información la tengo que guardar de alguna forma, y para guardarla primero tengo que establecer un tipo de representación del conocimiento, ¿cómo lo voy a representar? Va a ser mediante símbolos, lo que hablábamos antes, va a ser conexionista, es decir, en un momento dado vamos a utilizar una serie de números y relaciones entre números, va a ser un enfoque mixto en el cual vamos a mezclar tanto símbolos como números, etcétera, etcétera, o sea, todo eso es importante, o sea, tenemos que estudiar cuáles son las diferentes formas de representar el conocimiento, por ejemplo, la programación orientada a objetos surgió de aquí, surgió de aquí porque fue una forma de, es una forma, de hecho, es una forma simbólica de representar el conocimiento, ¿no? el tema de las clases, los objetos, las instancias, los atributos, los métodos, los mensajes entre objetos, todo eso son, realmente son símbolos, son símbolos, a pesar de que luego muchos de esos atributos tengan valores numéricos, ¿vale? Entonces, se puede tratar como un enfoque mixto, pero bueno, es así, y luego por otro lado, pues en un momento a lo mejor decidimos que bueno, no, pues estamos hablando de que todo el programa, o sea, todo lo que estamos modelizando, todo el programa, el problema que estamos modelizando, pues se puede deducir a números, si tú te vamos a tratar solo con números, bueno, pues entonces se tiene un enfoque más conexionista, por así decirlo. Siguiente área importante, muy importante, el razonamiento. Siempre he dicho, normalmente he dicho siempre, que la inteligencia artificial tiene diferentes áreas que tienen que cubrir, muy importantes. Cuando tú en un momento dado le asignas a un ente inteligencia, siempre cuando le preguntas a la un ente ¿qué es inteligencia? lo que hablábamos antes. Siempre te suelen dar argumentos de que sean, o sea, que realicen, o sea, que razonen, ¿no? Que realicen pensamientos racionales, que en un momento dado planifiquen, tomen decisiones, aprendan. Si un ente es capaz de razonar, de tratar con la incertidumbre, de planificar, de hacer planes, de tomar decisiones en base, pues esos planes, esos razonamientos, y ir aprendiendo, entonces estamos hablando de un ente inteligente, ¿no? Es lo que todos entendemos como un ente inteligente. Entonces, dentro del razonamiento existen cuatro tipos de razonamientos muy importantes, de ver esto, porque se va a usar, esto se va a usar una y otra y otra y otra vez. Muchos de los algoritmos te van a decir, esto es aprendizaje inductivo, esto es razonamiento deductivo, etcétera, etcétera, muchísimo, muchísimo, sobre todo estos dos, estos, estos dos menos, pero este y este se usan mucho, mucho, mucho estas dos palabras. Tenemos que tener muy claro lo que es razonamiento inductivo y lo que es razonamiento deductivo. Veréis, voy a intentarlo, aunque luego ya cuando entremos en la parte de lógica lo vamos a ver más en detalle, pero lo voy a intentar explicar, aunque sea por encima, ¿vale? Razonamiento deductivo, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros, nosotros tenemos en nuestra mente una serie de información, una información que podemos llamar hechos, son los hechos que en un momento dado, las cosas que han ocurrido hasta ahora, las cosas que hemos vivido, etcétera, son los hechos, ¿no? Y por otro lado, tenemos una serie de conocimiento de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la física, que hablábamos en el vídeo anterior, la física, ¿no? De cómo actuar, de si yo cojo un objeto y lo suelto, pues cómo va a actuar ese objeto, si va a caer, si va a mantener, si va a subir, sea, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso es lo que llamamos reglas. Entonces, en base a los hechos, que es el conocimiento que tenemos, y en base, el conocimiento que refiero en cuanto a hechos concretos, y en base a las reglas, que es cómo funciona el mundo, nosotros podemos deducir nuevos hechos. Por ejemplo, lo que decía antes, si yo cojo un objeto, yo cojo este objeto, ¿de acuerdo? En mi móvil no lo voy a hacer, pero está. Cojo este objeto y yo lo mantengo aquí y de pronto lo suelto, yo soy capaz de, con el reconocimiento que tengo, decir, esto es un móvil, un hecho, una regla es, existe la gravedad, aquí donde vivo existe la gravedad, entonces, si yo lo suelto, este objeto se va a haber sometido a la gravedad y va a caer, ¿vale? El hecho de que yo sea capaz de razonar que si yo suelto el objeto, va a caer al suelo, es un nuevo hecho, es un nuevo hecho que lo he deducido, lo he deducido a partir, pues, del objeto como es y de las reglas, en este caso, las leyes de la física. Entonces, eso es relacionamiento deductivo. El relacionamiento deductivo es, en base a los hechos y en base a las reglas, deducimos nuevos hechos. Normalmente, el relacionamiento deductivo suele ser una predicción de una forma, que tiene, digamos así, muy poca, o sea, muy poca incertidumbre, es decir, que suele ser un hecho bastante cierto, es decir, nosotros nos pasamos, o sea, si tenemos un hecho, por ejemplo, el móvil, y tenemos una ley física como la gravedad, o sea, es que va a ser muy raro, muy, muy, muy raro que yo suelte el móvil y no caiga al suelo. Entonces, podemos dar un grado de certeza muy alto a la deducción, ¿vale? Lo digo porque ahora vamos a ver el relacionamiento inductivo y eso es importante, ese punto es importante. El relacionamiento inductivo es, si yo tengo unos hechos que han ocurrido antes, o sea, yo tenía unos hechos, ¿no? Por ejemplo, tengo el móvil, yo sabía que yo tengo un móvil, ¿eh? Y de pronto, entro en la habitación y veo el móvil en el suelo roto, ¿vale? Pues, si yo tengo los hechos de antes, o sea, el conocimiento que tenía antes y veo unos nuevos hechos, que en este caso es el móvil roto en el suelo, puedo inducir, inducir lo que ha ocurrido. Inducir es, pues, en un momento dado, pues, la vida ha dado un golpe y se ha caído el suelo y se ha roto, ¿no? Porque el suelo no se va a caer el suelo. Entonces, lo que estoy haciendo es induciendo las reglas, induciendo las reglas de qué es lo que, o sea, de cómo funciona el mundo, ¿no? Esto es muy importante, a la hora de adquirir nuevo conocimiento es muy importante, porque realmente lo que estamos haciendo es, yo lo que tengo son hechos, esto es lo que había antes, esto es lo que hay ahora, es decir, este es el estado anterior, este es el nuevo estado. Y en base a esos hechos y nuevos hechos, poder obtener las reglas de cómo funciona el mundo, ¿vale? En el, en el, en la nomenclatura que se usa dentro de la técnica artificial se llama dominio, el mundo lo suele llamar dominio, o sea, es decir, las reglas de dominio, ¿vale? La teoría del dominio. ¿Qué ocurre? Que estos dos tipos de razonamiento se van a usar una y otra y otra vez, ¿vale? Normalmente, este suele ser más importante y además, además, está sometido a mucha más incertidumbre, porque es lo que decíamos antes, si nosotros tenemos unos hechos y tenemos unas reglas que las conocemos muy bien, normalmente, los nuevos hechos los vamos a poder deducir con una certeza muy alta, porque es lo que decíamos antes, si yo tengo un móvil y lo suelto, ¡pum! se va a caer con prácticamente absolutas de seguridad. En cambio, cuando estamos induciendo, claro, veo un móvil, veo luego el móvil roto en el suelo, ¿qué ha pasado? Hombre, pues se pueden inducir muchas cosas, pues ha pasado, alguien lo ha dado, ha venido mi gato, le ha dado un golpe y se ha caído, ha habido un terremoto que no me he enterado y se ha caído el móvil al suelo, se ha puesto alguien a llamar al móvil, ha ido vibrando hasta que se ha caído al suelo, pueden haber pasado muchas cosas, entonces, a cada regla que nosotros deduzcamos, induzcamos, o sea, saquemos por inducción, no deduzcamos, perdón, saquemos por inducción, siempre se le va a asociar una probabilidad, ahí entramos en la parte de lo que se llama incertidumbre, siempre, por eso decía que la probabilidad va a ser muy importante, ¿vale? entonces, normalmente, normalmente, en la inducción siempre hay incertidumbre, mayor, menor grado de incertidumbre, ¿vale? La abducción, el adductivo, ¿vale?, el razonamiento adductivo, es, yo tengo unas reglas, ¿vale?, yo sé cómo funciona el mundo, yo veo cómo está el mundo ahora, cómo es el mundo ahora, y entonces, lo que tengo que abducir es cómo era antes, ¿vale?, es decir, no tenemos, o sea, al principio, en el deductivo teníamos hechos, reglas, ¿qué es lo que deduciamos?, el nuevo, el nuevo, o sea, es decir, los nuevos hechos, tenemos inductivo, ¿qué teníamos?, teníamos hechos antes, estado antes, hechos después, estado después, y tenemos que razonar cuáles son las reglas, aquí lo que tenemos es, tenemos unas reglas, tenemos los hechos ahora, lo que tenemos que ver es, ¿cuáles eran los hechos originales?, ¿cuáles eran los hechos que había antes?, ¿vale?, ese es el razonamiento adductivo, tiene que ver, más que con la predicción, tiene que ver con el análisis de lo que ha ocurrido en el pasado, y el razonamiento anólogo viene a ser, bueno, pues yo tengo un montón de ejemplos, yo tengo un montón de ejemplos de algo, ¿vale?, por ejemplo, yo he visto osos o perros de diferentes formas, de diferentes tipos, etc., veo ejemplos, y cuando veo un nuevo ente, pues saber si es o no es un oso, o si es o no es un perro, claro, ese perro nuevo que yo vea, no se va a parecer, no va a ser exactamente, exactamente igual a los demás perros, ¿vale?, aquí no entran en juego las reglas, para nada, aquí lo que tenemos son solo hechos, oye, yo desde que soy chico he visto perros, ¿vale?, un perro, otro perro, otro perro, otro perro, un oso, otro oso, otro oso, otro oso, cuando yo veo lo nuevo, yo soy capaz de decir, bueno, esto es un perro, esto es un oso, ¿vale?, también va a tener cetora de cetumbres, bueno, a lo mejor con los perros no, pero con otros animales o con otras cosas sí que puede haber ceta de cetumbres, ¿no?, por ejemplo, imaginaos a los botánicos que, bueno, miran las plantas y demás, pues esta planta está, tal, o es cual, tal, pero suele pasar, eso es el relacionamiento análogo, ¿vale?, creo que luego más adelante hay un cuadro en el que se habla de todo esto, pero bueno, por lo menos que os sirva ya de introducción, tratamiento de cetubres, lo que decíamos, es decir, vamos a tener incertidumres, sí o sí, en el mundo real las cosas no son blancas y negras, no todos los hechos que hagamos tienen los mismos resultados, o sea, siempre hay incertidumres, entonces, tenemos que ser capaces de tratar con esa incertidumres, ya os digo que la inteligencia artificial a día de hoy suele usar, suele usar mucho la probabilidad para ello. Planificación, lo que hablábamos, un ente inteligente tiene que ser capaz de realizar planes, de hacer simulaciones, y esas simulaciones, pues bueno, para llegar a un objetivo, pues tengo que ir haciendo una serie de pasos, y si hago primero esto, y luego esto, otro, etc., y obtengo, y una vez que llego, pues esto es la ruta más óptima, y no la ruta más óptima, esto es, todo eso hay que, o sea, todos los días, o sea, todo el mundo hace de alguna forma planes, así, tú dices, yo tengo que ir a trabajar, bueno, pues normalmente, vas siempre, o coges tu coche, o coges tu ruta de autobús, o de metro, de tren, y de pronto, bueno, pues llegas hasta tu trabajo, pero ocurre si un día, por ejemplo, no puedes porque te metes en un problema, hay un accidente, o han cortado la línea de metro, tienes que replanificar, repensar de nuevo, ostras, pues tengo que ir por aquí, o tengo que coger el transbordo tal, o, entonces, la planificación y la replanificación, es una parte muy importante, también, de la dirección artificial, tomar decisiones, por supuesto, es decir, el agente inteligente, no solamente tiene que, en un momento dado, hacer simulaciones, y planes, y demás, sino que en un momento dado, tiene que tomar decisiones, y tiene que llevarlas a cabo, y además, luego comparar, los resultados, con lo que había planificado, para ver si ha salido igual, si no ha salido igual, si tiene que volver otra vez, a reevaluar, o pensar, etc, toma decisiones, también, una parte muy importante, y por último, una parte también, que, que tiene un peso, específico, muy grande, dentro de la dirección artificial, es el aprendizaje, hoy en día, prácticamente, casi ningún, agente, se puede llamar, inteligente, si no, realiza aprendizaje, y de hecho, cada vez más, estamos viendo, incluso videojuegos, por poner un ejemplo, en el que, el componente, es decir, máquina, el oponente, máquina, pues, va aprendiendo, poco a poco, de nuestras acciones, va aprendiendo, y se va volviendo, cada vez, más inteligente, por así decirlo, pero vamos, que, en definitiva, cualquier, si nosotros queremos hacer un robot, si nosotros queremos hacer algo, que se comporte, de forma inteligente, tiene que ir aprendiendo, con lo que va pasando, tiene que ir aprendiendo, de las cosas, entonces, dentro de la inteligencia, existen, tres tipos de aprendizaje, aunque bueno, el aprendizaje, es un mundo, muy vasto, muy grande, y hay muchísimos algoritmos, y muchas teorías sobre ella, pero no vamos a entrar todavía en ello, existen, tres grandes áreas, ¿no? existen, el aprendizaje supervisado, no supervisado, y por fuerza, el supervisado simplemente, se basa en que, tú realizas una acción, y algo, o alguien, te dice si esa acción está bien, o está mal, ¿vale? es decir, tú ya sabes de antemano, cuál es el resultado, que está bien, y está mal, entonces, si tú, por ejemplo, en un momento dado, realizas una acción, te mandan a hacer algo, y tú lo haces, y cuando terminas esa persona, o es, oh, ya lo has hecho muy bien, mal, o ya lo has hecho mal, o esto, eso es, aprendizaje supervisado, es decir, siempre hay algo, o alguien, que te dice si está bien, o está mal, no supervisado, pues es cuando tú aprendes por tu cuenta, es decir, tú empiezas a probar cosas, y tú eres mismo el que vas, por así decirlo, evaluando, haciendo una crítica, de si lo que estás haciendo, está bien o no está bien, ¿en base a qué? Pues normalmente a una utilidad, normalmente tú coges y dices, bueno, pues yo quería hacer esto, para obtener un resultado, y entonces comparo el resultado obtenido, con el que yo quería, y bueno, pues voy aprendiendo, pero voy aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Este, por así decirlo, es el aprendizaje que hacemos con los profesores, el profesor te va enseñando, y te va diciendo, y te va diciendo, pues esto está bien, está mal, o has aprobado, ha suspendido, y este es el que hacemos por nuestra cuenta, ¿no? A ver, y por refuerzo, es un tipo de aprendizaje, en el que, el resultado, no lo sabemos a priori, pero con el tiempo lo vamos a saber, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si tú en un momento dado, dices, bueno, yo voy a ir, desde aquí, voy a ir a tal sitio, Pero yo no sé muy bien cómo ir, bueno, pues voy a probar por aquí, ya tú empiezas a probar, y dices, ah, pues este camino, este camino resulta que está lleno de charcos, y resulta que luego aquí encima, cuando llega a esta zona, resulta que hay una zanja y tengo que dar una vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a priori, nosotros no sabemos, si, cómo va a ser el resultado, supervisado ya sabe a priori, porque el profesor ya sabe las respuestas, él te puede decir, o sea, de antemano te puede decir cuál es el resultado, cuál tienes que obtener, y si puedes obtenerlo o no puedes obtenerlo, el no supervisado, nosotros tenemos que aprender por nuestra cuenta, ¿vale? Pero normalmente, no nos dice, o sea, es decir, la evaluación la hacemos nosotros mismos, aquí no, aquí no lo hacen los demás, es decir, es como, es igual que el supervisado, es como si el profesor te dijera, tienes que llegar hasta tal, hasta conseguir esto, a tal sitio, y entonces resulta que tú empiezas a probar, por aquí, por allí, tal, no sé qué, y de pronto, pues te das cuenta que por aquí, pues mejor, porque resulta que llegas al camino, pues llegas por un camino que al final, parece que está mejor que otros caminos, entonces, ese camino se va reforzando en ti, se va reforzando la idea de que tú tienes que ir mejor por ahí, ¿no? De todas formas, lo mismo, por ejemplo, se entiende mucho mejor que así explicado. Antes hemos hablado de las áreas de la inteligencia artificial, son, por así decirlo, las herramientas con las que cuenta un ente inteligente para realizar tareas de forma inteligente, de forma racional. La gente racional, pues si razona, planifica, aprende, etcétera, va a poder realizar acciones de forma racional. Ahora lo que vamos a ver son, precisamente, son esas acciones que normalmente consideramos que para poderse realizar, necesitan de un grado de inteligencia, ¿no? ¿Cuáles son esas? Bueno, yo lo he llamado aplicaciones de la inteligencia artificial, son las aplicaciones que en un momento, en las que interviene normalmente la inteligencia artificial, y aquí he puesto unas pocas. Yo creo, que, bueno, abarcan una gran parte, pero no, no sé si sigue totalmente exhaustivo o no. Pienso que, que abarca, o sea, decir, abarca una gran parte de lo que son las tareas, o las aplicaciones que requieren de inteligencia artificial. La primera, que suele ser la que lleva más tiempo realizándose, es la resolución automática de problemas. En definitiva, tú tienes un problema, y tú planteas cuáles son los hechos, cuáles son las reglas, cómo funciona todo, y, bueno, pues el programa se pone a trabajar, y realiza una, o tiene una solución. Bueno, aquí hay muchas, muchas, muchos tipos de aplicaciones, por ejemplo, alguna es la resolución automática, por ejemplo, de integrales. En un momento dado, tú le dices a una máquina que realice una integral, y uno se pone allí a probar, y intenta resolverlo, ¿no? Pero también hay más, por ejemplo, la demostración de problemas matemáticos, y demás. Posiblemente en el área de las matemáticas. Pero hay muchos, muchos más. Hay, por ejemplo, cuando tú le dices, a una mente que te calcule la ruta, por ejemplo, cuando tú tienes un GPS, dices, oye, calculame la ruta desde aquí hasta allí. Él se pone a calcular, y te dice, por aquí tienes que ir. Bueno, pues eso es una resolución automática del problema, ¿no? En la siguiente área, la siguiente aplicación, mejor dicho, son los juegos. Los juegos, todos sabemos, hoy en día los videojuegos, pues hay muchísimos, no solo los juegos, o sea, que todos entendemos tradicionales, como, en fin, el ajedrez, etcétera, sino también, incluso los videojuegos, son los que, bueno, pues de acciones, etcétera. Ahí también tiene una área, unas aplicaciones muy amplias, porque, casi todos, es decir, el personaje está manejando, a uno de los personajes, ya sea, por ejemplo, un personaje que va pegando tiros por medio en un campo de batalla, o ya sea, en un momento dado, un jugador de ajedrez, en definitiva, maneja a uno de los jugadores, mientras que la máquina tiene que controlar el resto de jugadores, desde los oponentes de los juegos de acción, hasta el oponente que está jugando contigo al ajedrez, ¿no? Y ahí también tiene una gran aplicación, ahí hay muchísimas, muchísimas, muchísimas aplicaciones de todos los juegos. Minería de datos. La minería de datos, aunque yo creo que casi todo el mundo ya más o menos entiende lo que puede ser, en definitiva, es cuando tienes una gran cantidad de datos, es extraer relaciones o información que no está en sí en los datos, ¿no? Bueno, pues imaginaros que en un momento dado tú tienes unos datos sobre, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, un montón de datos sobre personas a las que se les ha dado un crédito, ¿vale? Entonces, es un banco y tienes una base de datos de muchísimas personas y al final dices, bueno, pues esta se la ha dado, esta no, esta sí, esta no. ¿Qué ocurre? Que la minería de datos, por ejemplo, por lo que te puede hacer en un momento dado es analizar todos esos datos para saber cuál es el tipo de perfil de persona en la que se les suele dar un crédito y a cuál se les suele denegar. ¿Qué ocurre? Que, ¿qué es lo que se busca? Pues lo que se busca en un momento dado pues son ya también por relaciones entre esos datos pues suele pasar que cuando una persona resulta que tiene estas condiciones y estas otras pues no, o sea, se suele buscar información que están en los datos pero que no están, o sea, que es tantísimo los datos que hay que no se suele ver. También se suele analizar, por ejemplo, pues hábitos de consumo y cosas así, ¿no? Diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico creo que también son las aplicaciones más antiguas, el más típico es el médico o que no tiene por qué ser solo el diagnóstico médico en el cual, bueno, pues le damos una serie de síntomas y un sistema experto pues te decía qué enfermedad y qué tratamiento se podía aplicar. En este área pues la verdad es que está bastante avanzado e incluso se consiguieron sistemas expertos bastante avanzados que tenían un índice de error muy similar incluso al de los, al de los, incluso superior, inferior al de los, médicos, ¿no? Ahí tal, pero bueno, hay más sistemas de diagnóstico, por ejemplo, hoy en día pues todos tenemos, a lo mejor, llevar coche a un taller y de pronto, punto, enchufan un pequeño aparato y hacen un diagnóstico para ver dónde falla, a lo mejor, tener algún problema y demás. Bueno, existe muchísimo, muchísimos sistemas de diagnóstico. Predicción, tres cuartos de lo mismo, es decir, hay muchísimos tipos de predicciones, la más típica es el del tiempo, ¿no? Nosotros hacemos, le metemos a una inteligencia un montón de datos sobre meteorología, sobre lo que, la meteorología de los últimos horas y de pronto te hacen una predicción del tiempo, la bolsa a lo mejor, pues le haces un agente que en un momento dado te pueda predecir ciertos valores en bolsa, etc. Procesamiento del lenguaje natural, ahí lo mismo, es decir, ya hemos hablado de ello, el lenguaje es una parte muy importante de los seres humanos y tienen que en un momento dado las máquinas pues las utilizamos para procesar información que está escrita, por ejemplo, los buscadores de internet, los buscadores de internet pues tienen que leer el lenguaje, o sea, tienen que leer las páginas web que normalmente están escritas en lenguaje natural, en el lenguaje que utilizamos todos, en diferentes idiomas, pero en definitiva el lenguaje natural y procesan esa información para luego cuando alguien busca algo te diga pues esta página o esta otra, etc. Es un, pero no solamente ahí, sino bueno, pues en reconocimiento de muchísimas, muchísimas aplicaciones de que en un momento dado están en reconocer el texto, por ejemplo, si tú estás haciendo un programa que va a filtrar el spam, un correo, si este correo es spam o no es spam, pues también tiene que analizar el texto, escrito, el lenguaje y bueno, pues hacer una serie de trabajo con él, tratamiento con él para ver si, y procesamiento, pues para ver si te dice, bueno, pues este puede ser pan o este no, etc. Percepción, normalmente se suele asociar a la visión, ¿no? A la visión artificial, reconocimiento de caras, reconocimiento de objetos, etc. Pero también puede ser auditiva o puede ser de otro tipo, ¿no? Pero realmente la percepción pues también es una parte importante cuando percibir el entorno, ya lo hemos hablado muchas veces, ya que sea con sensores, ya sea como sea, pues también tiene una alta carga de inteligencia artificial. Y por supuesto, por supuestísimo, la robótica, que ya es el, como hemos dicho siempre, el juntar toda la inteligencia artificial en un solo ente, pero en definitiva en la robótica no deja de ser, pues, un humano artificial, en el que tiene que realizar muchas tareas y, bueno, pues ahí también tiene una alta carga, yo creo que es la mayor de inteligencia artificial. Bueno, y de momento, pues, poco más. Simplemente recordaros de siempre, me gusta que la gente participe, que colabore, que dejen comentarios. Ya he dicho que, en principio, esto es un, no es solamente un curso en plan de yo doy unas clases magistrales aquí y la gente me toma como si es un profesor, que no lo soy, y lo que quiero es que, bueno, pues creemos una comunidad en torno a la inteligencia artificial. Entonces, para ello, lo que quiero es que la gente, bueno, en principio, pues, darle a me gusta, suscribiros al canal, dejar comentarios, etc. En el futuro, pues, posiblemente, espero lo antes posible, tener una web en la que podamos hacer más cosas, pero bueno, de momento podéis dejarnos unos comentarios y sobre todo, bueno, es importante para promocionar, ya sabéis, que para promocionar el canal y los vídeos, pues es importante que la gente se suscriba y que le den me gusta, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, si creéis que es interesante, pues a darle me gusta, suscribiros y mandárselo a vuestros amigos a ver qué les parece, ¿de acuerdo? Y nada, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!